Cuando te haces al calor de la llanura, llega la montaña, el frío. Llueve sin que te lo esperes. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué sigues? Tienes calambres en las piernas, los pies te matan. Estás lejos de casa, rodeada de extraño. Levantas la cabeza y ves a alguien delante de ti que camina y que parece que igual se pregunta ¿Qué haces aquí? Y luego sigues caminando. La persona que iba delante de ti camina ahora a tu lado y se mira y dejas de preguntarte y sigues caminando.